Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marielisa Romomani. Soy astróloga, consteladora fluvial y terapeuta. Acompáñame a entrar al portal 1111 Prosperidad en Conciencia, donde encontrarás las herramientas necesarias para la elevación de tu ser. Tus pensamientos en sincronía con el universo. M.M. Speakers. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marielisa Romomani y una vez más estamos en tu programa 1111 Prosperidad en Conciencia. Y bueno, pues después de unas varias semanas que no he estado haciendo programa, pues hoy retomo programa con una gran invitada, maestra que yo respeto mucho, hermana cósmica, Maricruz Castellanos Ureña, es psíquica, clarividente, también da terapia de acompañamiento, de sanación de útero, que es lo que hablaremos hoy, y activación de primer chakra y suelo pérdico. Y bueno, hoy el tema, Maricruz, te dejo que por favor te introduzcas, digas, no, bueno, ya sabes, y que nos digas de qué vas a hablar hoy, maga hermosa. Espejito divino, gracias antes que todo, Marielisa Romo, por la invitación, ya sabes que también se te quiere mucho, y estamos pues todos conectando ahorita con estas frecuencias maravillosas de la sanación, y sobre todo del despertar femenino, que es maravilloso hablar de estos temas, vamos a plasmar aquí, bueno, ya me presentaste, así que de nuevo nada más digo, soy Maricruz Castellanos, y bueno, es un placer poder hablar de este tema esta tarde, que es sanación de útero, así que comenzamos con las dudas o preguntas que tenga tu público o tú, para comenzar con esta mágica pues tarde, ¿no? Gracias. No, gracias a ti, Maricruz, creo que, bueno, todos vamos transitando en un camino, Maricruz, de sanación, de que a veces nos caemos, y que no queda más que levantarnos y seguir adelante, ¿no? Y bueno, como mujeres que somos, todas las memorias que tenemos dentro de nosotros, de nuestro útero, que vienen todas las memorias de todas las mujeres en nuestro clan, todas esas mujeres que han sido pues en cierta manera lastimadas, situaciones difíciles, violencia, y cómo a través pues de varias generaciones se vienen repitiendo estas historias, y bueno, pero como aquí, la magia de sanar el útero con las herramientas tan amorosas que tienes, Maricruz, platícanos cómo puede ser el camino, y bueno, es tu programa, bienvenida amiga hermosa. Gracias, hermosa. Pues bien, como tú lo has mencionado, preciosa, ahora está muy el boom, ¿no? Del despertar femenino, pero ni siquiera es un boom, es una energía maravillosa que se está despertando. Nosotros vivimos en un planeta que es femenino, tiene la energía totalmente de la Pachamama, es una, está pariendo a la humanidad, nos ha parido en esta materia, en esta holografía, y precisamente está ese despertar. Ahora que afortunadamente plasmaron en Netflix este maravilloso, esta serie que habla de constelaciones familiares precisamente, pues ya tenían años, ¿no? Que se están despertando y moviendo estas energías de las constelaciones, y del reconocer que por muchos siglos las mujeres habíamos sido pues desde quemadas por tener conocimientos antiguos, o calladas, o abusadas sexualmente, físicamente, emocionalmente, pues bueno, todo eso se va pasando de generación en generación. Hoy sabemos que todas las mujeres en nuestro útero, que es nuestro centro de poder energéticamente, pues está toda esa energía comprimida de todas las generaciones, de nuestras generaciones, de nuestro linaje femenino. Esto quiere decir de nuestra madre, de nuestra abuela, de nuestra bisabuela, todo nuestro linaje que se va pasando genéticamente. Muchos seguramente lo saben, pero ahora en este gran despertar de todas esas brujas, diosas, sacerdotisas, pues bueno, es importante comenzar con esta sanación, porque precisamente nuestro santo grial, que es nuestro útero, se encuentran todas esas memorias que deben de salir a la luz. Y muchas mujeres en esta etapa están siendo llamadas a ese despertar, y no solamente de reconocer su poder femenino, sino también su poder y su energía sexual, también sanarla, no solamente el útero, sino toda su energía y estar en equilibrio, ¿no? En este caso yo trabajo con la herramienta que es el huevito de obsidiana, que es una herramienta. Muchas mujeres trabajan con diferentes herramientas, como es el huevo de jade, el huevo de cuarzo rosa. La mayoría siempre quieren trabajar e iniciar con el cuarzo rosa, pero yo siempre les he comentado en el acompañamiento que yo doy, que la iniciación siempre debe ser con el huevito de obsidiana, ya que es la piedra mágica mística, que bueno, es una piedra mexicana, la obsidiana, el elemento fuego, conexión con la tierra, que es lo que todas las mujeres tenemos que hacer, que es enraizarnos a la tierra para poder desde ahí tomar la fuerza necesaria. Por eso se dice en los círculos de mujeres que acudas a temazcales, porque te estás pariendo a ti misma desde el útero de la madre tierra. El huevo de obsidiana lo que hace es una herramienta que literalmente te saca toda la oscuridad a la luz, todo lo que tú no has querido trabajar en tu mente subconsciente y estás fluyendo esa energía desde dentro de ti y que te va a permitir, obviamente, ya sea en sueños, porque te permite trabajar en astral, porque te da las herramientas o las visiones de lo que a lo mejor tu abuela, tu madre, pudo pasar desde que te estaban gestando, tu madre. De hecho, me han narrado algunas de las chicas con las que he acompañado, que me siento muy feliz de hacer este acompañamiento. Mi llamado desde muy chica, desde muy niña, fue ayudar a lo femenino también. Sé que a eso vengo, aparte de todo lo que ya sabes que yo hago, pero va a salir a la luz todas esas memorias de la gestación. De hecho, me narraron cómo esta chica, cuando en este acompañamiento que tenemos con introducir el huevo de obsidiana a nuestro canal vaginal, en sueños recordó todo lo que su mamá vivió cuando la estaba gestando. El dolor, las lágrimas, todo lo que vivió con su pareja, que pues era su padre, todos esos abusos o todos esos gritos. Ella pudo recordar y traerlo a su memoria consciente para que fuera sanado, entendido, comprendido y soltado. Solamente así. Muchas veces se le teme a la oscuridad, se le teme a lo negro, se le mal comprenda todo este camino, ¿no? Pero una vez que tú como mujer reconozcas esa oscuridad, todas esas memorias de dolor, algo maravilloso va a resurgir dentro de cada una de las mujeres, que es como un resurgir del ave fénix y esa flor de loto que nace de la oscuridad. Así que es un regalo maravilloso, hermoso. No, bueno, pues qué increíble, Maricruz. Haciendo un entre paréntesis de este tema del huevo, cuéntanos, entre paréntesis, lo que la magia que haces. Yo soy muy dispersa como buena piscis, pero pues dale un poquito de ingrediente de la magia que haces, porque además como que tu magia, pues, o sea, la enfocas, por ejemplo, en cómo sanar el útero, o sea, porque no es nada más como el, pues sí, te metes el huevo, sino ese acompañamiento especial, amoroso, ¿no? Este, pero ¿qué hay atrás en esa base de Maricruz, no? Gracias, hermosa. Sí, es importante que todas las mujeres que estemos acompañando a otras mujeres, obviamente también pasamos por todo este proceso que es la sanación de otros y a reconocer nuestros propios demonios, como se dice, ¿no? Nuestras propias oscuridades, pero también nuestra propia luz, que es de donde surge la verdadera luz, no la luz que solamente es cegadora, sino desde ahí. Muchos tienen miedo, muchas mujeres, muchos hombres incluso también, a reconocer esas oscuridades, pero a mí mi llamado siempre ha sido, y he recordado y activado desde muy chica, pues mis memorias como sacerdotisa, no nada más es el título de decir que soy sacerdotisa, ¿no? Muchos tal vez no lo comprendan todavía, pero eso está desde Lemuria, desde el antiguo Egipto, donde mujeres iniciadas, pues, trabajaban con ayudar a otras mujeres a sanar tanto y activar su energía magnética y sexual y también sanar lo que es el úteno, ¿no? Entre mucha magia que es maravilloso hablar, ¿no? Ya después en otro episodio de aquí de tu maravilloso programa podemos hablar del despertar de las brujas y todo lo que se está manifestando en este ahora, pero en este acompañamiento, fíjate que yo me conecto, tengo años ya trabajando con grupos de mujeres y círculos de mujeres, también temazcales, en donde nos metemos en un temazcal desnudas, porque es así, un temazcal tienes, por eso menciono que te tienes que parir a ti misma, ese es el centro de la tierra en donde te surge todo ese maravilloso magnetismo que tú puedes, como mujer desnuda y descalza, con el huevo dentro de la vagina, del canal vaginal, que en este caso es el huevo de obsidena, como menciono, que es una maravillosa herramienta para sanar tu útero, te activa no solamente tu parte energética, sexual, sino también la sanación y el resurgimiento de esas diosas. Es una conexión maravillosa y muchas veces, por ejemplo, con una mujer que esté sangrando ya, que esté menstruando en el temazcal, muchas veces nos conectamos y es muy curioso porque de repente a otra ya les pasa que ella también ya sangró y no le tocaba que sangrar, entonces ahí yo me di cuenta que muchas mujeres estamos conectadas, es correcto. De hecho se decía en la antigüedad que las mujeres cuando sangraban en las tribus siempre se iban desde las abuelas, las madres y las hijas enseñaban y se iban, ellas caminaban y se iban a las famosas carpas rojas, ¿no? Que era toda la iniciación de saber con estar conectadas entre mujeres y saber esa brujería, o sea, esa magia que todas las mujeres en la antigüedad tenían, desde la sabiduría ancestral, desde el conocimiento de qué hacer con esta sangre, no nada más tirarla o malusarla, o sea, tiene toda una magia también el sangrado, es maravilloso. Y esa es la conexión antigua que tenían las mujeres, por eso es que antes, esto no sé si lo sepan muchos, pero las mujeres eran las que regían como en tribus, las grandes brujas, las grandes chamanas, las grandes abuelas, por esa sabiduría que vivía dentro de ellas, porque se reconocían como mujeres y sabían que estábamos conectados como la flor de la vida, todos en particular. Qué bonito, ¿no, Maricruz? Y sobre todo, bueno, creo que en este camino ya ves que ahora hay mucho chamán y mucho, hay tanto, ¿no? Y qué importante es la profundidad de un ser como tú en la guía, en su conocimiento y su sabiduría, porque además, pues, eres clarividente, entonces, pues, conectas, ¿no? Sientes lo que está viviendo tu paciente en ese momento y es maravilloso porque, pues, ahora sí que bajas información de esa sacerdotisa para ayudar a sanar. Para la gente que no sepa qué es una sacerdotisa, bueno, ya dijiste que estas mujeres, en la antigüedad, ¿no?, que traían toda esta magia, pero hoy en día el despertar esa sacerdotisa en cada uno de nosotras es como, pues, despertar esa diosa y esas memorias que todas traemos en nosotros como mujeres y, bueno, pues, ahorita puedes ver es el tiempo de la mujer, ¿no?, fuertemente lo que está pasando en Irán, ¿no? O sea, esa, y, bueno, pues, es la cuadratura de Saturno con Urano, que ya esa vieja forma, ¿no?, ya Urano, pues, te rompe y te da la libertad. Y, bueno, qué maravilloso tener esta herramienta y esta guía como tú, Maricruz, pues, para poder despertar esas memorias en nosotros que, pues, a veces, pues, son memorias muy dolorosas que yo creo que incluso hasta en terapia puedes estarla viviendo en un escenario real, Maricruz. Totalmente hermosa. De hecho, fue maravilloso ver a las mujeres sin turbantes o quitándoselos. Es maravilloso eso que habla de lo que estoy mencionando, ¿no?, y de lo que muchas sabemos como mujeres que es ese gran despertar del velo de que muchos ya están despertando, muchas mujeres sobre todo. Es el retorno de esas sacerdotisas de todas las mujeres de las amazonas, de todas las mujeres de poder, y eso es lo que, pues, se quiere evitar, pero no. Es momento de que todas las que estamos conectadas y ayudando a ese despertar femenino, pues, sigamos manteniendo esa energía de conexión entre todas las mujeres. Es muy bueno. Como tú dices, la conexión que yo tengo con cada mujer que acompaño en sanación de útero, y creo que la mayoría de las que me estén escuchando y de las que también acompañan a otras mujeres a sanar su útero van a estar de acuerdo con esa conexión, aparte de lo que yo soy sensible y percibo y conecto con la otra persona, con la otra mujer, con lo que está viviendo. De hecho, yo cuando acompaño a una mujer, obviamente no introduzco yo mi huevo en mí, porque obviamente voy a conectar con esa mujer y voy a conectar también con su dolor, voy a conectar también con todo lo que está despertando, con su magia sexual, porque no solamente se trabaja el dolor, también puede resurgir totalmente la bruja. De repente, la percepción de un canal femenino se abre, se apertura con él. Es súper mágico, por eso le digo que la piedrita de obsidiana, el cuarzo de obsidiana, en verdad, hace todo el trabajo. Yo solamente acompaño, pero es tan mística, tan mágica, que te despierta muchos sentidos en ti como mujer, y aparte de reconocer eso. De hecho, me ha tocado en mujeres que se divorcian, de repente hacen el proceso y se divorcian, terminan relaciones tóxicas, comienzan a sentir la energía sexual que antes no sentían, comienzan a sentir orgasmos, que muchas veces eran anorgásicas. Y bueno, es una maravilla y son regalos maravillosos de conectar precisamente con tu útero, que es como si muchas mujeres vivieran sin saber el poder de su útero y viven como apagadas, ¿me entiendes? Pero cuando conectan con ese poder del útero, de inmediato conectas con el canal del corazón, porque una mujer, tenemos nuestro segundo corazón, es nuestro útero. Entonces, imagínate el poder de conectar útero con corazón, con todas las memorias que se están despertando, con todo el dolor, porque de repente puedes amanecer o muy triste, o de repente se te salen las lágrimas, o en sueños se te activan memorias también, y se necesita ver la raíz de lo que está saliendo a la luz. Ya los... Te nos fuiste como un minuto, entonces un poquito de rewind. Ok. Gracias. Pero ya estamos de regreso, las energías ahí se mueven. Definitivamente. Bueno, entonces, hermosa. Sí, les comentaba que es maravilloso todo este acompañamiento, y siempre, al menos el de la sanación de útero con huevo de oxígeno, si tienes que tener una aliada que te esté ayudando, obviamente con todo lo que se está despertando, las memorias, porque a veces pueden ser demasiado dolorosas, y se tiene que comprender desde raíz, y obviamente una mujer que ya ha experimentado todo esto, y que también te está acompañando, y sabe lo que se está despertando a nivel no nada más físico, sino también energético o emocional, todo lo que está saliendo desde tu mente subconsciente, los dolores o emociones que también vienes cargando de tus ancestras, o todo lo que tú has materializado como mujer, pues simplemente se manifiesta tal cual para poder ser entendido y sanado. Como dice Maricruz, las energías se mueven. Y bueno, qué bonito el despertar estas memorias, en todo esto que nos estás platicando, en cómo conectamos, y entonces es como cuando despierta a la diosa, ¿no? Esa diosa, esa sacerdotisa, y bueno, pues al final es un proceso, Maricruz. Y dime una cosa, ¿cuánto tiempo debe ser el proceso del huevito? ¿Cómo es la dinámica? Porque bueno, además es un acompañamiento contigo de un mes, es que bueno, y como tú dices, este tipo de terapia es como parirte a ti misma, entonces pues me imagina que con todas estas memorias que traemos, todas estas mujeres que llegaron antes que nosotros, pues sí debe de tardar la terapia del huevo, ¿no, amiga hermosa? Sí, por supuesto, y no muchas mujeres resisten, ¿me entiendes? Como a los nueve meses que es como gestarte a ti misma, parirte a ti misma. Ese sería como el ciclo, ¿no? Mes con mes, aunque como te comento, el huevo de sirena a veces, para muchas mujeres es demasiado fuerte, todo lo que se va saliendo a la luz, entonces muchas, o un mes, yo por eso siempre les digo, a ver, trabajamos un mes, ves todo lo que está saliendo a la luz, descansamos otro mes, y por lo mínimo unos tres meses que al menos conlleve esta terapia, si de verdad quieres sanar en su totalidad, pues son nueve meses seguidos, pero en verdad que a veces es muy fuerte, o muchas mujeres trabajan todo el tiempo, y se les olvida a veces estar sacando su huevito, o introduciéndolo, o limpiándolo, porque no nada más es introducirlo, también tiene todo un ritual, que es cargarlo al sol, para que obviamente tú penetres esa energía en tu canal vaginal, que la energía solar es sumamente poderosa para todas las mujeres, estarlo limpiando en agua, bueno, ahí tiene todo, todo un acompañamiento, por eso te comento que se necesita, en verdad, alguien que sea profesional en este caso, y lo haga con todo el amor, para poder ayudar a otra mujer a gestarse, a gestar su vida en su útero, porque muchas mujeres, como te comentaba, es como si estuvieran como en vida, pero no supieran el poder, o cómo activar su útero, ¿me entiendes? Que es nuestro centro de poder, al igual que el corazón en las mujeres, que es la esencia del amor. Ok, oye Maricruz, y bueno, para las personas, y todas estas mujeres que nos están escuchando, deben de tener mucha duda, de pues, ¿cómo que te metes un huevo? ¿no? Entonces, y también, pues, porque yo he comentado el tema de lo del huevo, y me han dicho, oye, pero es que ¿cómo me lo voy a sacar? Como que les da este pánico, y, ¿y qué pasa? O sea, porque obviamente te lo metes en la noche, y en el día lo debes de expulsar, pero si no sale, o sea, tienes que forzar para que salga, o solito dejas que salga, cuando él quiera salir. Sí, sí, así es. Mira, hay mujeres que definitivamente conocen su cuerpo, porque también eso es lamentable, me ha tocado también experimentar la duda de mujeres que me dicen, Maricruz, y voy a introducir el huevito, y se me va a ir por todo el cuerpo, y no vaya a ser que no lo pueda sacar, entonces, digo, wow, se necesita un trabajo definitivamente grande, para que muchas mujeres recuerden conocer su vagina, conocer sus ciclos, conocer su sangre, reconocer cómo está estructurado el cuerpo dentro de cada mujer, y de cada hombre también es importante, ¿no? Y muchas mujeres no conocen eso, imagínate, también no conocen el poder de un orgasmo, no conocen el poder de su energía sexual, o sea, vaya, entonces me he topado con muchos casos de estos, o mujeres que al revés, saben perfectamente cómo ponerse cuclillas, que yo siempre les digo, les recomiendo ponerse, o sacarse, o sacarse el huevo de cuclillas, pero hay mujeres que se lo introducen en la noche, que es la terapia, sobre todo para trabajar en la parte del mundo astral, que es donde conecta la magia del mundo subconsciente, por eso se introduce en la noche, y sí en la mañana se puede retirar, si tú te pones en cuclillas, introduces tus dedos, y conoces tu canal vaginal, y puedes tú pujar, porque no nada más es introducir tus dedos para poder retirar el huevo, sino también hay que hacer un, como si estuvieras pujando, pariendo, y empiezas a mover tu útero, el suelo pélvico se maneja, se empieza a trabajar también, y por eso es que muchas mujeres en este acompañamiento experimentan un orgasmo, porque en el momento de estarse tocando, introduciendo, y conociendo su canal vaginal, también tienen un orgasmo, entonces si en la mañana definitivamente no quiere salir, no se debe de forzar, hay veces que el huevito solo, como tú dices, está todo tres días, por ejemplo, y estás orinando de repente, sale, ¿me entiendes? entonces él está simplemente haciendo su trabajo, y no se debe de forzar, sino dejar, y si lo puedes sacar en la mañana, y cargarlo a sol, perfecto, pero si no, hay que dejarlo ahí, por eso es que te comento, que se necesita tener cierto acompañamiento, para estar preguntando todas estas dudas, pues a la mujer que te esté acompañando, Oye Maricruz, ¿y te sirve el huevo, por ejemplo, este, pues para hacer ejercicios de Kegel, por ejemplo? Por supuesto, de hecho sí. para quien no sepa, qué es el ejercicio de Kegel, y qué importante es, ¿no? Sobre todo, bueno, se lo dan mucho a las embarazadas, pero bueno, pues ahora sí que es un músculo, y hay que, este, pues fortalecerlo, ¿no? Y bueno, qué maravilla que lo se puede hacer también con el huevito. Sí, de hecho las parteras, hablando del mundo de las mujeres con sabiduría, que recuerdan el poder femenino, y conocen su cuerpo, hay partos, que los partos, por ejemplo, en agua, o pueden ser partos, simplemente que no sean, digamos que sean naturales, que sean honrando la vida, también las antiguas parteras, sabían que al momento de tu parir, puedes ser, puedes tener muchos orgasmos, no sé, y esto nadie nos lo ha dicho, los partos ya son muy inhumanos, son en, en seguros, en hospitales, y a veces pagas una fortuna por, por, porque te abran, porque te hagan una cesárea, y no, y entonces las mujeres están como muy desconectadas de eso, ¿sabes? También, dar vida puede ser orgásmico, entonces, todo este camino, no nada más es la sanación de úteros, sino es un reconocimiento, un reconocimiento de esa sacerdotisa, que vive en cada una de las mujeres, y es reconocer el poder sexual, es reconocer las emociones, y todo lo que tú estás sanando como mujer, entonces, por supuesto, se va a trabajar en los ejercicios de Kegel, que precisamente también en el acompañamiento que yo doy, en todos los ejercicios que voy mandando, también se maneja esto, que es, obviamente, trabajar, y bueno, tu pareja te lo va a agradecer mucho, en caso que no tengas pareja, también, tú te puedes dar orgasmos a ti mismo, y a partir de saber mover tu canal vaginal y desconocerte, y tu vagina en general, lo que es ser mujer, pues, la vida te va a agradecer, mandándote muchas bendiciones. Qué bonito hablar de estos temas, Maricruz, que han sido por tantísimos años, tanto tabú, y qué importante también es, pues, aprender a conocernos como mujeres, y, y tener una guía maravillosa como tú, Maricruz. Gracias hermosa, pues mira, desde hace años ya, la vida sí me mandó totalmente a, primero a sanarme a mí, reconocer ese poder, y activar esas memorias que yo portaba, en mi alma de, de una antigua sacerdoticia, y todo lo que conlleva también tenerlo, y bueno, ahora mi camino es ayudar a muchas mujeres, y más en esta era despertar, ahora estoy conectando mucho con el agua, también hay muchas memorias hermosísimas, tú que, bueno, tú que trabajas con esto de las constelaciones fluviales, no me vas a dejar mentir, maravilloso, claro, el agua es un elemento maravilloso, y nosotros, el agua tiene memoria, así es, somos H2O más 37 elementos, si tú metes una rosa, en un, en el agua, que tienes un bowl de agua con agua, y tú metes una rosa en el agua, y la sacas, y tomas una muestra del agua, y la miras en un microscopio, vas a mirar el ADN de la rosa, por ende, en la constelación fluvial, que todos los días veo magia, Maricruz, porque pues, somos un canal, el agua te muestra, al tú meter la mano, te muestra tus memorias, entonces, constelamos a través de muñequitos, que son los representantes, y es impresionante, impresionante, cómo se mueven las cosas, y un ejemplo, vino una chica, que enviudó tres veces, imagina, tenía una lealtad, con una abuela, que también había enviudado, dos veces, y bueno, hicimos las terapias, de reconocimiento, y tal, y me habla las tres semanas, y me dice, desde que te fui a ver, tenía cinco departamentos, que no podía rentar, y en tres semanas, se rentaron todos, o sea, qué impresión, o sea, yo me quedo impactada también, de cómo, este, porque digo, Maricruz, tú sabes que somos capas de cebolla, y que nos vamos trabajando, y que a veces nos podemos caer, y hay que levantarnos, pero, poder comprender, con más profundidad, Maricruz, todas estas. Totalmente, el fluir de la vida, se permitió ella, fluir con la vida, y fluir con sus ancestros, también, y el agua, es un elemento que ayuda mucho, entonces, las mujeres ahora, tenemos que conectar mucho, con el elemento agua, que es con también las emociones, representa las emociones, y que, obviamente, hay que sanarlas, por eso hay que sanar también, todo nuestro linaje ancestral, todo el dolor que, como dice el libro este, de la serie, de Next Week, que dice, este dolor no es mío, porque muchas veces, ni siquiera ese dolor que cargas, era tuyo, sino era de la abuela, era de la bisabuela, y son dolores que no te corresponden, y que son pactos familiares, que se necesitan cortar, y bueno, parte de la sanación de útero, es también reconocer, y bueno, también agradecer a tus ancestros, por lo que no pudieron, también hacer en sus tiempos, y que tú, si te estás siendo consciente, y siendo un canal de luz, para poder dar vida, y que tus siguientes generaciones, hijas, o las hijas de tus hijas, no pasen por todos estos dolores. Claro, y es que el tema, con las constelaciones, es el dar lugar, a todo excluido del sistema, el tema de los abortos, dicen, es que no fue nada, y pues al final, puedes sentirte, que eres el primogénito, y no sabemos, los secretos atrás, si hubo abortos, o no sabemos, o una pérdida, porque inclusive, los embriones, Maricruz, acabo de hacer una constelación, también los embriones, se les da lugar, y son todos estos excluidos, todos estos abortos, y todas estas situaciones, que se repiten, son bebés, que perdieron la abuela, la bisabuela, este, no, la bisabuela, la abuela, no, este, la mamá, la hija, la nieta, la bisnieta, entonces, pues, estas almas, están pidiendo, ser reconocidas, por alguien del clan, pues, para pedirle su bendición, honrar su vida, y hacerlo diferente, exacto, pues, si la vida te empieza a cambiar, Maricruz, totalmente, a fluir la vida, y a reconocer la vida, dentro de ti también, al final, es maravilloso poder, no solamente sanar el útero, en las mujeres, pero es esencial, sino sanar en todos los sentidos, ¿no? El camino de la espiritualidad, y el camino de la introspección, es parte de la misión, en esta era, de todos. Exactamente, y bueno, aunque no queramos, este, pues, el despertar está, ahorita, muy cañón, Maricruz, tú sabes, que estamos entre eclipses, viene ya, el cierre de eclipses, de este año, que va a ser en una luna nueva, en Sagitario, pues, que nos impulsa, como, fue primero en escorpión, una luna nueva, ¿no? Entonces, sale todo lo, lo, lo oculto, ¿no? Y la luna llena, el Nudo Norte, cayó en el Nudo Norte, es como, el camino que debemos seguir, y bueno, pues, esta luna nueva, nos invita como, pues, a dar ese salto de esperanza, porque es en Sagitario, ese salto con fe, porque además, Sagitario, pues, es, pues, es fuego, ¿no? Entonces, pues, nos puede impulsar con más fe, pues, como para seguir adelante, en este tiempo, y en este momento, pues, de transición, que son meses, pues, de mucha depuración, Maricruz, tú lo sabes. Totalmente. Muy fuertes estos últimos meses, y muy fuertes, tanto las lunas llenas, como los eclipses, que han habido precisamente, que están moviendo las emociones de todos, y por todo lo que está pasando en el planeta Tierra, que es ese despertar que nadie puede evitar, pero, pues, hay que ir al interior para poder sanar todo eso que traemos pendiente, y poder ser libres, ¿no? Exactamente. Y bueno, Maricruz, nos quedan 15 todavía minutos al aire, ¿cómo te gustaría, pues, hablar un poquito de, una vez que se hace el trabajo de útero, este, que conectas con tu diosa, ¿qué sigue, Maricruz? Seguir sanando hermosa, por eso lo menciono, que no nada más es, es la sanación de útero, que obviamente es un paso, más a la vida eterna, porque obviamente las mujeres, cuando comienzan a sanar su útero, ya no paran, porque va a despertar esa bruja, dentro de cada una de ustedes, y obviamente ya la vida te va a ir marcando, y vas a ser sensible, para poder percibir, qué es lo que la vida quiere que sanes, no nada más, como tú dices, la sanación de útero, constelaciones, hacer constelaciones, o trabajar tu energía, bueno, todo el tiempo, a eso venimos, a esta reencarnación, a ser conscientes de nuestra divinidad, a ser conscientes del poder, que portamos como humanos, que no solamente seamos vehículos, que tenemos este maravilloso vehículo, que es el cuerpo humano, y todo lo que conlleva ser, estar plasmados en esta humanidad, no es maravilloso, yo creo que por todo el camino que he recorrido, he llegado al punto en que ahora sí, solo sé que no sé nada, porque cada día que vas investigando más, y conociéndote, y yendo a ceremonias, ya sea de medicina ancestral, de lo que tú quieras, creo que es un paso más y más y más, pero llegas a un punto cero, en que dices, wow, es maravilloso conocerte, reconocerte, y sanar, no hay otro camino, pues sí, y pues aunque no quieras, te alcanza la vida, y no te queda otra, más que renacer, o morir, Maricruz, totalmente, hay que estar, de hecho no se necesita ya morir físicamente, ya estamos muriendo, y lo hemos hecho desde que nacimos, nada más que no lo hemos recordado, hay que estar muriendo, y así lo hacemos, hay ciclos de cada siete años, que en tu vida suceden cosas muy fuertes, que precisamente son muertes energéticas, que te permiten dar ese salto cuántico, si es que tú eres un ser consciente, si no obviamente, pues va a venir el dolor, el sufrimiento, y ahora sí que ya no estamos, ahora sí como la famosa pare de sufrir, ya no estamos en los tiempos de eso, eso ya hace muchos, muchos años que ya, en esta era pues estamos despertando, y ya no queremos estar sufriendo, ni que nuestras generaciones venideras, tampoco estén pasando por ese dolor, sino comprender el origen de todo, para ser, como te comenté, felices, libres, y seres conscientes, viviendo una experiencia humana maravillosa. Y honrando, honrando a todos nuestros ancestros, y pidiéndolo para hacerlo diferente, Maricruz, pero bueno, dinos dónde te podemos encontrar, tus redes. Claro que sí hermosa, mira, en Facebook, me pueden encontrar como Maricruz Castellanos, que es donde tengo mucho más comunidad, y es donde comparto más información, en Instagram, no tengo mucha familia, pero me encantaría todavía conectar, con más locos, rebeldes, raros, y toda la comunidad de los seres, que queremos cambiar a este mundo, y que obviamente nos queremos cambiar a nosotros mismos, pero bueno, en Instagram también me encuentras como Maricruz Castellanos, 777, y bueno, por ahí, las redes que más utilizo, pues es como te comento, Facebook, por WhatsApp también, me buscan muchísimas personas, para el tema de las canalizaciones, de las lecturas psíquicas, me buscan de todo el mundo, y bueno, afortunadamente, gracias a descubrir este donjet, que llevo, y que puedo ayudar a otros seres humanos, a conectar con su yo interior, y con toda la información de su alma, pues, tengo siempre agenda llena, entonces, agradezco a todos, a todos infinitamente, por esa paciencia, por esa espera, y aquí estamos hermosa, en misión totalmente. A mí me consta Maricruz, hemos trabajado ya, pues muchos años, yo creo que ya nos conocemos Maricruz, y son muy bonitas, muy bonitas y sanadoras, tus terapias, bueno, todo el mensaje que traes, de hecho, yo tengo cita hasta marzo, pero, pues, uno sabe esperar las cosas buenas, cuando vienen, entonces, y pues sobre todo, te da, ¿qué das? O sea, como ejemplo, Maricruz, en tus lecturas, ¿no? ¿qué es lo que más o menos, para que quien nos esté escuchando, pues, ¿qué descubrimos a través de tus lecturas, Maricruz? Pues hermosa, es una, es una canalización muy completa, yo soy, como les comento a todos siempre, yo soy solamente el canal, que te estoy dando la información, de, de lo que tu alma te quiere llevar, obviamente, hay un antes y un después, porque cuando, existe una canalización, o escuchas tú, el propio mensaje de tu alma, se activan muchas memorias en ti, en tu ADN, y eso te permite ver más allá de lo evidente, ¿no? Y, bueno, puede, puede bajar información desde vidas pasadas, si es que quieren hablar de vidas pasadas, hay veces que ya no quieren que, que recuerdes y actives memorias de vidas pasadas, sino que vivas el presente también, y te dan información de bloqueos que tengas en tu actualidad, de enfermedades, si, si, que cuides tus órganos, a veces me hablan de ciertos órganos que debes de cuidar, ya sea tu corazón, tus piernas, la circulación, etcétera, ¿no? todo lo que conlleva cuidar tu cuerpo, o a veces tu espíritu, tu energía, también me hablan de ceremonias, por ejemplo, son como predicciones, digamos, por llamarlo así, o premoniciones de, de, de memorias que ya estaban dentro de ti, o por ejemplo, que vayas a hacer tú una ceremonia de ayahuasca, y ni siquiera la hayas hecho todavía, pero que va a pasar, ¿no? en el futuro alterno, entonces, mucha información, seres que te acompañan, seres, me refiero a seres que ya murieron, que muchas veces están entre estas dimensiones paralelas, no hay un cielo, no hay un infierno, eso no lo han, no lo han programado, pero, los seres que trascienden muchas veces en accidentes, o que mueren, sin, pues, sin saber que ya están muertos, muchas veces acompañan, o están pegadas a las personas, y yo puedo ver, y darles mensajes, porque también, aparte de, del don de clarividencia, y de, de psíquica, pues también soy medium, entonces puedo, eh, dar y entregar mensajes de seres que te acompañan, o que te quieren dar un mensaje, entonces, pues bueno, pueden salir muchísimas cosas, colores de aura, mensajes de tus seres, de tus guías, entonces, pues bueno, es una canalización sumamente completa, hermosa. Me consta, Maricruz, porque hemos hecho varias, y bueno, pues la verdad es que, en, en mi caso, a mí me has dado mucha paz, orientación, a veces quizás andamos distraídos, y pues, pues nos ayudas a recordar, ¿no? Exacto, ese es el fin de una canalización, lo, lo has complementado perfecto, hermosa, gracias por eso, sí, es darte el mensaje tal cual, para que recuerdes y actives, el mismo, o el propio camino de tu alma, que es tu brújula interior, entonces, pues bueno, gracias por eso, precioso. Oye, Maricruz, además vendes cosas bien padres. Sí, 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 también hablando de la obsidiana, y, y del trabajo, del trabajo de, de las mujeres, y del, del orgasmo, del orgasmo femenino, pues bueno, también vendo unos maravillosos falos de obsidiana dorada, hermosísimos, que también son para activar el suelo pélvico, trabajar la sexualidad, del magnetismo sexual o femenino, que eso es maravilloso para permitirte atraer buenas relaciones, fortuna, abundancia, porque eso no lo, no lo han querido apagar, nuestro magnetismo somos energía, entonces, imagínate, si tú trabajas como mujer o como hombre, también tu sexualidad, pero desde un punto equilibrado y sagrado, también puedes activar la abundancia en todos los sentidos, y bueno, pues vendo cosas mágicas ahí, cuarzos, los huevitos de obsidiana también, o sea, vendo cosas muy místicas y mágicas, que de repente ahí en mi página, los que me estén escuchando y quieran verlos, pues ahí están, pergaminos de Egipto, bueno, cositas siempre mágicas, de brujas. Oye, Maricruz, sí, he visto que vendes cosas muy lindas, sí les recomiendo mucho que se metan a su página, Maricruz, pues es una mujer despierta, despierta, es un canal, y bueno, a mí me encanta leerte, Maricruz, pues todo lo que siempre publicas en tus redes, y bueno, pues tantos temas, ¿no? Maricruz, que se pueden hablar en este tema de la vacuna, que ven, ya pasó lo de la vacuna, ya todo se vacunó, y ya pasó el tema de la vacuna, ¿no? Tantos temas que ahorita el mundo y la vida nos está invitando a despertar, a mirar diferente, ¿no? A mirar a la Tierra, a mirar a Gaia, y pues enraizarnos con ella, porque como bien dices, estamos en ascensión, ¿no? La resonancia de Schumann, que es la pulsación del planeta Tierra, que ahora está acelerado, y pues nosotros hacer, al ser materia y estar dentro de ella, pues también estamos acelerados, entonces toda acción, reacción, está siendo inmediata, y bueno, Maricruz, pues te digo, no queda más que renacer, o morir, o sea, ahorita en esta frecuencia, que se están moviendo las cosas, creo que, pues siempre hay dos caminos, ¿no? Y pues uno elige si va a sufrir, o mejor buscas la bendición atrás de la lección, y pues de los maestros, a veces tan duros que te tocan en el camino. Así es, tú lo has dicho perfecto, hermosa, tenemos esas dos elecciones, seguir sufriendo, o ver exactamente detrás de todo lo que tú has experimentado, o pactado como alma también, antes de llegar aquí a la Tierra, es descubrir también esa misión, o el detrás de todas esas oscuridades o dolores que te has impuesto, para poder ser libres totalmente, y ser felices, porque eso venimos también a vivir en este plano maravilloso, y ser felices, y desde esa felicidad y abundancia, también poder ayudar a otros, que es la conexión que tenemos, y nos damos cuenta de eso, estamos conectados todos. Y qué bueno, pues ahora tú sabes que todo el trabajo, pues es al servicio del otro, ¿no? Entonces, pienso que, que hay que despertar nuestros dones, nuestros talentos, todos nacemos con un don, con un talento, y debemos despertarlo, y mucha gente pensará, pues es que la verdad, yo no sé cuál es mi don y mi talento, y creo que, bueno, en la astrología, se miraría a la casa cinco, que es la casa de la creatividad, y ver, quedan tres minutos, y de repente me viene una pregunta, ¿el hombre puede sanar también a través del huevo? yo había escuchado que se lo ponían en la axila, o algo así, ojalá. Sí, también, también hay procesos para los hombres, obviamente no se introducen, porque ellos no tienen un canal vaginal, pero, por supuesto, pueden utilizarlo, de hecho, no nada más en la axila, no lo había escuchado yo eso, pero lo ponen debajo del pene, o sea, vaya, lo pueden poner debajo hasta incluso de su almohada, porque la obsidiana trae muchas memorias, activa muchas memorias en astral, en percepciones astrales, entonces, es maravilloso, pero va más encaminado para la mujer, pero por supuesto, el hombre puede sanar desde otros aspectos, pero la obsidiana hay muchos hombres, en España, a mí, por ejemplo, hay muchos hombres que los adquieren, incluso que ellos son más abiertos sexualmente, y bueno, los introducen, por otros canales masculinos, pero bueno, ya es otro tipo de mente, los mexicanos creo que no harían eso, pero también se puede sanar hermosa, por medio de la obsidiana. Ay, qué lindo, Maricruz, y bueno, pues nos quedan dos minutos, ¿cómo te gustaría cerrar este programa? Hermosa. Gracias, pues mira, cerrar con eso, con esa, con esa hermosa palabra que has dicho, y gracias por recordar, de sanar nuestro niño interior, porque eso es parte del proceso de sanación, y es hermoso recordar nuestra niñez, y todo lo que soñábamos, porque así tenemos que, ya decía, hasta en la Biblia lo dice, solamente entrará un niño en el reino del cielo, y por supuesto, es recordar nuestra infancia, como toda esa creatividad maravillosa, y con lo hermoso que era vivir en esa niñez, así que hay que agradecer nuestro niño interior, y sanarlo, ayudarlo a sanar, y a reconocer ese poder hermoso. Gracias por la invitación, y gracias a todos los que se conectaron. Vuelvenos a decir tus redes, Bella, por favor. Y claro que sí, Maricruz Castellanos en Facebook, Maricruz Castellanos 777, en Instagram, y pues bueno, en WhatsApp, por ahí si les interesa el dato, se los puede dar, tú lo puedes proporcionar hermoso, ponerlo ahí en tus redes, como tú gustes. Claro que sí, hermosa, pues bueno, pues el tiempo pasa muy rápido, yo quiero agradecerte, por esta hermosa invitación, y sí me encantaría, Maricruz, estaría padre hacer una serie de programas, de así como en una secuencia, que vaya llevando, pues este camino a sanación, y con tantísimas herramientas que tienes, pues para compartir. Claro que sí, hermosa, de hecho me han pedido, voy a ir mucho a México también, a ver si los visito ya pronto, porque también en cabina, me han pedido estar ahí, o con personas, pero por supuesto, por supuesto. Ay hermosa, bueno, pues entonces, pues gracias, y pues tenemos que despedirnos, gracias Maricruz, bella, y bueno, pues esta, fue una transmisión más de 11, 11 prosperidad en conciencia, retomamos, retomamos programa, y bueno, tendremos invitados fantásticos, como Maricruz, que repetirá, que repetirá, gracias, gracias a todos, bendiciones, gracias a Promo Estéreo, y bueno, pues hoy, MM, hasta la próxima, gracias por escuchar, confía, confía en ti, esto fue, 11, 11, prosperidad en conciencia, escúchanos, todos los martes, en punto de las 4 de la tarde, y recuerda, si lo crees, lo crees, soy MM, gracias por escucharnos,